Los imperios del sabor Y vamos que se viene Casorio Mamita Y vamos con las palmitas arriba, se baila y se goza Así, guamita Y se viene Vaya y la loma en mi casa está Donde te espero con mucho amor Vaya y la loma en mi casa está Donde te espero con mucho amor Frente a mi casa sembré maíz Más atracito papayuca Muchas gallinas poniendo están Para el Casorio que vaya bien Y se viene desde el Ecuador Lo mejor Power Music para ti Para el tenido de la novia Lindas palabras que hay de aprender Con su excelencia todos se van Para que bailen sin descansar Aunque se opongan días serás Que a mi casita no alegrarás Aunque se opongan días serás Que a mi casita no alegrarás Y vamos Así con las palmitas arriba Goza Y como dicen que no se goza ya Así se baila ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Sagrocido! Y para toda mi gente que se encuentra lejos del Ecuador ¡Bailamos! Vaya en la loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Vaya en la loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Frente a mi casa sembré maíz Más atracito papayuca Muchas gallinas poniendo están Para el Casorio que vaya bien Chao ¡Vaya en la loma mi casa! Y se ven y se a todos se van, para que bailes sin descansar, aunque se opongan mi aceras, ya mi casita lo alegrarás.